Para mí Perú mucho gusto es cultura, peruanidad, gastronomía, diversión, magnífico. Cada Perú mucho gusto tiene un significativo muy especial. Una experiencia realmente muy enriquecedora para mí y para todo el equipo. Nosotros como restaurantes y amazonenses estamos muy orgullosos de que se nos dé la oportunidad de estar aquí en Tacna y que la gente conozca un poco más de nuestros platos. Es un viaje dentro de una feria a través de la gastronomía. La base de la cocina es la nostalgia. Cada vez que nosotros podemos comer algo y recordar favores, momentos, experiencias que hemos vivido, eso nos hace valorizarlo mucho más. Es una gran oportunidad de demostrar este pedacito de huancayo aquí en Tacna. Significa una muy buena ventana para vender nuestros productos. Somos muy bendecidos con los productos que tenemos acá. Zapallos, aceitunas, oréganos, aceite de oliva. Derizos que conseguimos exclusivamente en nuestro puerto, Tilo. El Juan es el patrimonio y material en la Amazonía. Nos hemos dado, digamos, el tiempo de traer unas piedras que son especialmente de allá. Esto también influye en la elaboración de la pachamanca, ¿no? Tantos peruanos como chilenos, como gente de Arica, han venido, han probado y no solamente han probado, sino que han regresado a comer un poco más de esta gastronomía. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de representar a Tacna con nuestro chanchito en la caja china al vino. Ha estado todo exquisito. Toda la degustación ha sido exquisita, mejor. Con ganas de seguir comiendo, estoy esperando que salga mi hamburguesa. Buena la comida, los platos riquísimos. Gracias, PromPerú, porque es la casa de la gastronomía peruana. Agradecerle a PromPerú, quienes son los que realizan la feria y nos permiten tener su oportunidad. Agradezco mucho a Perú, mucho gusto que me da la posibilidad de abrir esta ventana para que gente de otros lados pueda apreciarlo, verlo y saborearlo, ¿no? A mí me gusta por eso, Perú, mucho gusto, porque me da esa sensación de casa. Discúlpeme, pero realmente me conmueve mucho. Muchas gracias, Perú, mucho gusto. Esta feria es fantástica. Bicentenario del Perú 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.